Estimados colaboradores, bienvenidos al Programa de Evaluación de Riesgo Psicosocial. Su objetivo es prevenir y minimizar estos dentro de nuestra empresa, mediante la identificación, evaluación y control para la mejora de procesos, condiciones de trabajo y salud de nuestros colaboradores, a los que están expuestos día a día. Estamos comprometidos con el cumplimiento del requisito legal, conforme al Acuerdo Ministerial Nº 82 y 244 del año 2017, referente a la discriminación y acoso laboral en los espacios de trabajo. Para ello, hemos contratado a una consultora especialista en estudios de riesgos psicosociales. Garantizamos total confidencialidad dentro del desarrollo de esta encuesta, ya que es fundamental que sus respuestas sean completamente honestas. Solo así, la información obtenida nos permitirá desarrollar planes de acción enfocados en ustedes y sus familias, en pro de la responsabilidad social y corporativa, mediante las mejores estrategias para el bienestar laboral y personal. Los invitamos a formar parte de este cambio y participar activamente del programa, con voluntad y alegría, en favor de mantenernos como un mejor lugar para trabajar. Un abrazo cordial a todos. Un abrazo cordial.